¿Qué es la coalición Canaria? ¿Qué significa elegir coalición Canaria? Porque votar coalición Canaria es votar Canaria. Y en ese mensaje, que es sencillo, simple, y que vamos a trasladar puerta a puerta, pues vamos a enfocar estas dos semanas de campaña. Y vamos a ir, además, con muchísima convicción, porque estamos también hoy en Lanzarote ante una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad para elegir un senador que esté libre, que no tenga obediencia a ningún partido estatal, a ninguna franquicia, y que tenga la capacidad de poder levantar la mano por la isla de Lanzarote y por Canaria las veces que sea necesario. Por eso, estas elecciones nos las tomamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y convencidos de que vamos a obtener un resultado óptimo, favorable y positivo en estas elecciones el 26 de junio. Sobre todo en el corazón, en el corazón de los canarios y de las canarias, y de todas las personas que viven en esta tierra. Creemos que hay una segunda oportunidad. Somos la única opción nacionalista que se presenta a estas elecciones. No busquen en otros partidos, solo es coalición canaria quien tiene la obediencia, como decía antes Pablo, la libertad de votar por esta tierra. Esa agenda canaria es la que ocupa el 100% de nuestro programa electoral, y por lo tanto vamos a defenderlo calle a calle, pueblo a pueblo. Hoy nos encontramos en Aría, en el arranque de lo que es la campaña en Lanzarote, y eso es lo que queremos. Ir trasladando a toda la isla de Lanzarote, de norte a sur, pues esta sensación, esta reflexión que le hacemos, llegar a todos los vecinos, a todas las personas lanzaroteños y lanzaroteñas en esta tierra, que quieren y que desean un futuro mejor. Tuvimos unas elecciones el 20 de diciembre, los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo, no han sido capaces de tener altura de mira para llegar a conformar un gobierno. En esta nueva elección tenemos la posibilidad de ser decisivos. Si coalición canaria, que todo vaticina, que dos diputados, tres diputados, pueden ser clave para la gobernabilidad de España, ahí es donde tienen que estar los canarios, ahí es donde tenemos que pensar los canarios, que esa es una oportunidad que se presenta a esta tierra, y eso traerá más bienestar, más inversiones y más sensibilidad con Canarias. Desgraciadamente, si no hay un partido nacionalista fuerte, asentado, que levante la mano por Canarias, nadie lo va a hacer. Bueno, Coalición Canaria va a transmitir un mensaje en estas elecciones, el mensaje que necesita escuchar la ciudadanía, que es el mensaje de cuál es el proyecto real de Coalición Canaria y qué es lo que Canarias va a necesitar y qué es lo que va a aportar Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario a esta tierra. Nosotros tenemos que recordar que Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario somos la primera fuerza en la isla de Lanzarote y queremos otra vez obtener la confianza de la ciudadanía para que hacerles llegar la importancia de este proyecto para Canarias y que se escuche bien fuerte en el Estado español que Canarias está y Canarias va a estar presente con Coalición Canaria Partido Nacionalista Canario.